Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a empezar, espero que no me lleve mucho tiempo, pero es una serie de, incluso de videos, que por cierto aprovecho para comentar que este tipo de videos se realiza a partir del resultado de simulaciones numéricas, llevado a cabo en supercomputadoras de diferentes tipos. Entonces, todo esto pues es para reforzar justamente lo que aprendemos y podemos extraer información de los estudios observacionales a través de telescopios terrestres y espaciales, de lo que observamos en el cielo, particularmente las galaxias. Y aprovecho también antes de empezar para comentarles que varios de estos resultados de aquí, pues han sido trabajo en colaboración conjunta, por ejemplo con gente del Observatorio de París, donde estuve hace tres años. El colaborador es David Valls, que ha venido a la unidad académica, pues creo que si no mal recuerdo, tres veces, ¿no? Y gente de la Universidad de Glasgow, que trabaja directamente en el proyecto este de ondas gravitacionales. Y bueno, pues aprovechar la oportunidad también para llamar su atención y decirles que este campo es bastante interesante y que pues trabajo no va a faltar, ¿no? Si se dedican a la física en particular y particularmente aún más a la astrofísica. Bueno, entonces vamos a hablar de la formación de galaxias y el esqueleto del universo. Quisiera empezar con dos curiosidades. Una de estas, quien haya tenido la oportunidad de visitar un campo de melones o de sandías, habrá visto un panorama como este. Claro, aquí ya se cortaron todo el follaje verde de hojas, ¿no? Pero estos frutos tienen una propiedad bien interesante, porque parece ser que nacen de un solo fruto o de varios frutos en el piso y de repente van desarrollando lías o guías, ¿no? Y al final aparece un nuevo fruto, del cual sale una nueva lía y salen nuevos frutos. De tal forma que al final todos parecen estar interrelacionados, conectados a través de lías, ¿no? Entonces es difícil decir cuál de estos frutos le dio origen a todos los demás, ¿no? Y entonces, pues aquí, aunque no es muy claro, pero saben, por ejemplo, frutos que pudieran parecerse así como alineados en filamentos, ¿no? Otros que están aislados, unos espacios grandes entre ellos, pequeños cúmulos también con filamentos, bla, 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 ¿no? Y esto, pues es una curiosidad porque justamente esto es lo que vemos en muy gran escala en el universo, como vamos a revisar. Entonces, este es muy interesante, pues porque se pierde prácticamente la identidad del que origina toda esta red de frutos, ¿no? La otra peculiaridad es que en muchos contextos hemos utilizado esta frase de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Quién ha escuchado eso? Levanten la mano. Casi todos, ¿no? Casi todos han escuchado esta frase, todos los caminos conducen a Roma. Y resulta que en el siglo IV después de Cristo, en pleno apogeo de la civilización romana, pues en efecto el dominio de los romanos se extendía prácticamente hasta Inglaterra, pasando por África, la península ibérica, el Cáucaso, ¿no? Y llegaron a construir aproximadamente unos 100.000 kilómetros de vías, y ellos tenían aproximadamente unos 4.000 caminos, pero diseñados de tal forma que en efecto cualquiera de esas vías, cualquiera, las conducía a Roma, cualquiera. Y entonces, una vez me quiero adelantar. Hoy en día, tenemos la completa seguridad de que, a grosso modo, hay tres tipos de galaxias. Unas que les llamamos galaxias espirales, con ciertas peculiaridades que vamos a revisar más al rato. Galaxias elípticas y una fracción muy pequeñita de galaxias irregulares. Y hasta hace 20 años, de hecho a mí me tocó un congreso en el que se planteaba cuál es el origen de las galaxias, cómo se forman las galaxias. Y recuerdo que en ese entonces un astrónomo muy reconocido, Tim Deseu, decía, tal vez esa no sea la palabra correcta, la pregunta correcta. Tal vez la pregunta correcta es ¿de cuántas formas diferentes podemos formar las galaxias? No cómo se forma la galaxia, sino de cuántas formas diferentes se puede formar una galaxia. Y la respuesta que hoy en día tenemos y que ha sido producto de investigación en estos 20, 25 años, la respuesta es que en efecto existen miles de maneras diferentes para formar las galaxias que hoy conocemos. No es una sola forma, existen miles de formas, aunque la física es única. Entonces la física que utilizamos para explicar estos fenómenos o la aparición de galaxias es la misma prácticamente en todas las regiones del universo y prácticamente en todos los tiempos del universo. Entonces vamos a ver. Esta es una galaxia de tipo que le llamamos espiral. Vean, tiene un núcleo, tiene brazos alrededor y tiene una gran cantidad de pequeños objetos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí por lo pronto. Una contraparte extremadamente diferente son las galaxias elípticas. Como su nombre lo indica, son elipsoides, como balones de fútbol americano. ¿No? Hay unas que parecen hamburguesas. Otras como fútbol americano y otras como cigarros, ¿no? Entonces hay de diferentes formas pero son, esencialmente, son elipsoidales. ¿De acuerdo? Tienen propiedades extremadamente diferentes. Son muy diferentes, son sistemas muy diferentes y son prácticamente los dos tipos de población de galaxias que dominan todo el universo. ¿De acuerdo? Algunas presentan ciertas características. Esto, por ejemplo, es extremadamente importante porque del centro del cúmulo nace un jet de material que se mueve prácticamente a la velocidad de la luz que si no invocamos la existencia de un agujero negro de masa 10 a la 9 de la masa del Sol, no podemos explicar el fenómeno. Entonces, es una prueba indirecta de la existencia de agujeros negros entre otras que ya han venido surgiendo en los dos últimos años que son las ondas gravitacionales. Bueno, entonces, evidentemente, la pregunta es ¿cómo se forman las galaxias? Alrededor de los años 20 y cuando sean 20 minutos para la una, ¿me avisas? Por favor. alrededor de los años 20 a finales de los 20 por ahí del 29 Edwin Hubble que ya había observado una gran cantidad de galaxias hizo una clasificación de ellas a grosso modo. Dijo de este lado voy a tener las galaxias elípticas que ahorita vamos a revisar que son hasta algo que le llamamos S0 y cambia el número E0 hasta E7 por la elongación del elipsoide. ¿De acuerdo? Después vamos a tener otro tipo de galaxias que le llamamos SD porque su núcleo es muy muy grande pasando por unas con núcleo muy pequeño brazos más o menos enrollados y estos todavía más enrollados. y galaxias de tipo con B mayúscula barradas porque en el centro pasa justamente una barra una barra de estrellas. Fíjense bien esto lo lo creó Hubble alrededor de 1929 para 1920 ni siquiera sabíamos que estas galaxias estaban muy muy lejos de nosotros. Todavía estábamos discutiendo si estos objetos pertenecían o no a nuestra galaxia. Entonces la idea de la visión que tenemos del universo ha cambiado radicalmente pero desde hace muy poquito. Recuerden en 1920 ni sabíamos de la existencia de esos objetos como objetos distantes. En 1929 Edwin Hubble detectó la expansión del universo y para ese entonces clasificó a las galaxias de esta forma y fue solamente una forma de clasificar. No sugirió su origen no sugirió absolutamente nada pero hoy hoy en día sabemos y esto lo vamos a revisar que hay una posible historia de cómo estas galaxias de aquí dan origen a estas de acá y de cómo estas de aquí pueden dar también origen a estas e incluso evidencias de que unas cambian en otras de tal forma que los progenitores de todas las galaxias espirales y elípticas que hoy vemos pueden ser o estas o estas las otras las elípticas originan de la fusión de muchas de estas galaxias de disco ¿es esto una evolución temporal de aquí hacia acá de aquí hacia acá de aquí hacia acá o de aquí hacia acá parece ser que sí solo para resaltar los problemas que enfrenta explicar la formación de las galaxias voy a enunciar algunas de sus propiedades más importantes que las diferencian por ejemplo la morfología la forma como son estos objetos en las galaxias espirales vemos discos vemos en la parte central un núcleo que es también un elipsoide y vemos brazos espirales esto es extremadamente diferente a lo que vemos en una galaxia elíptica que son elipsoides que son de tres tipos oblatos prolatos triaxiales y además presentan un núcleo compacto esto de oblatos prolatos y triaxiales es oblatos son como balones de fútbol americano prolatos son como hamburguesas y triaxiales son como bolillos esta propiedad esta propiedad que les voy a mostrar ahorita es extremadamente importante la velocidad de rotación ustedes saben que la tierra rota sobre un eje y es la rotación la que hace que el ecuador esté un poco más elongado entonces se ve achatada la forma de la tierra bueno la velocidad de rotación vista las galaxias espirales como un disco un disco plano que está rotando alcanza una velocidad de rotación de 250 kilómetros por hora máximo no hay sistemas que roten más que eso ¿de acuerdo? en cambio en las galaxias elípticas o no hay rotación o sea son objetos así donde no hay rotación o se ha detectado uno y dos ejes de rotación ¿se imaginan un objeto con dos ejes de rotación? pues son las galaxias elípticas o simplemente no rotan ¿de acuerdo? y eso quiero que lo tengan presente el contenido de estrellas en el núcleo de las galaxias espirales predominan las estrellas viejas que se forman justo en el momento de nacer la galaxia espiral ¿de acuerdo? en el disco existe una gran cantidad de estrellas jóvenes y una gran cantidad de hidrógeno que es el material para formar nuevas estrellas y la formación de estrellas es muy es continua de tal forma que para mantener la estructura que hoy observamos la tasa o la velocidad de formación estelar es de 10 a 100 por año ¿de acuerdo? en cambio en las galaxias elípticas todas las estrellas son viejas o sea aparentemente se forman todas al mismo tiempo y envejecen acá la formación es continua gradual poco a poco hasta hoy en día ¿de acuerdo? y hay una gran cantidad de polvo en la astronomía el polvo es elementos químicos más pesados que el L ambos sistemas tienen satélites y este también es un tema bien importante que quiero que recuerden a este sistema de satélites les llamamos los cúmulos globulares que por razones que a lo mejor voy a tocar un poquito más adelante pensamos que son las primeras estructuras que se forman en el universo son conglomerados de un millón de estrellas muy redonditos pero que bueno esta no está de vista vamos a ver esta nuestra galaxia es como esta ¿no? entonces ese sistema de cúmulos globulares está alrededor del núcleo por aquí por acá arriba abajo pero forma un sistema esferoidal de varios de estos satélites hoy hoy sabemos y por eso lo pongo en rojo que muchos de esos sistemas son galaxias del tipo enanes y esto cambió radicalmente nuestro concepto que teníamos de galaxia ¿no? para las galaxias elípticas también se ven sistemas de cúmulos globulares y se ven galaxias enanas como satélites y lo más importante esto de hecho yo recuerdo hace haber dado una plática aquí como un tema más o menos relacionado este con un rango de masas para las galaxias completamente diferente pues por ejemplo que tan grande que tan masiva puede ser una galaxia espiral puede ser de 10 a la 10 en ese entonces estoy hablando de hace miles de años como 5 años hace como 5 años de 10 a la 10 a 10 a la 11 masas solares y para las galaxias elípticas era de 10 a la 8 a 10 a la 14 masas solares hoy en día el rango ha aumentado no sabíamos dónde estaban estas galaxias pequeñas ya sabemos dónde están esas galaxias pequeñas solo por comparación una galaxia como la nuestra como la vía láctea que tiene una masa de 10 a la 11 sería 10.000 veces más grande que una galaxia enana 10.000 veces más grande solo por comparación una galaxia gigante de 10 a la 14 masas solares sería mil veces la masa de nuestra propia galaxia entonces estamos hablando de sistemas completamente diferentes en masa desde muy pequeñitos hasta muy muy grandes que comparten las mismas propiedades ¿de acuerdo? y bueno pues ya algo que no voy a tocar mucho pero que seguramente han escuchado de otras pláticas es que todos estos sistemas de galaxias están embebidos dentro de un halo de materia oscura entonces por ejemplo si si la bolita anaranjada de este micrófono fuese la parte luminosa de la galaxia el halo de materia oscura llegaría hasta el techo rodeando entonces nuestro concepto de galaxia va a ir cambiando y bueno y así es y luego existe consenso también hoy en día incluso reforzado por la detección reciente de las ondas gravitacionales de que en los centros de las galaxias existen hoyos negros supermasivos entonces por ejemplo en nuestra galaxia cuya masa es de 10 a la 11 masas solares muy bien podría existir un hoyo negro de 10 a la 9 masas solares o sea un monstruo ¿de acuerdo? eso es en cuanto a algunas galaxias ¿de acuerdo? un año que aparentemente pudiera ser muy lejano para nosotros en 1958 este señor de Bacouler publica en el Astronomical Journal su descubrimiento de que nuestra galaxia pertenece a un sistema de galaxias que le llamamos cúmulo local donde tenemos nuestra galaxia pero además cerca de ello hay otros cientos de galaxias y más adelante se encuentra que este cúmulo local de cientos de galaxias pertenece al cúmulo de Virgo que tiene miles y miles de galaxias ¿de acuerdo? parte de la estructura del universo en muy gran escala se vería así toda la parte roja sería el lugar donde se encuentran las galaxias los marcados en amarillo serían las aglomeraciones más grandes de galaxias conocemos como cúmulos de galaxias y entonces todo esto serían supercúmulos de galaxias que son filamentos ¿no? entonces solo para mostrar un poco el tamaño de esta cosa si mostráramos esta parte del cielo de una longitud de 100 megaparsecs que nos tardaría 3.6 millones viajando millones de años viajando a la velocidad de la luz sería esto una parte de lo que veríamos en el universo local en nuestro entorno más cercano ¿de acuerdo? entonces aquí empezamos a detectar filamentos aquí hay filamentos ¿no? este es un mapa en dos dimensiones si lo viéramos en tres dimensiones entonces incluso podríamos detectar paredes es decir estructuras bidimensionales formadas de galaxias y algo que es muy impresionante extremadamente impresionante y además de intrigante es la existencia de burbujas es decir grandes espacios en donde podrían caber millones y millones de galaxias y aparentemente no hay galaxias digo aparentemente pero eso hay que tomarlo con las pinzas porque hay predicciones en cuanto a eso ¿de acuerdo? y entonces todas las galaxias residen en estas estructuras o bien en filamentos o en paredes algunas chiquitas que no vemos por eso no brillan se ven oscuros y aquí se vería una burbuja pero todas las galaxias están ahí dentro todas de tal forma que hoy bueno de hecho desde hace 15 años contamos con un mapa de todo lo que vemos en el cielo vemos la vía láctea pues porque no podemos quitarnos la vía láctea y apuntamos el telescopio hacia cualquier parte y tenemos que ver la vía láctea porque estamos dentro de la vía láctea pero entonces vemos la distribución de galaxias donde cada galaxia es un puntito entonces aquí hay 200 mil millones de galaxias ¿se dan cuenta de ese número? 200 mil millones de galaxias es impresionante ¿no? ¿y de dónde proviene todo esto? bueno ese es un mapa en dos dimensiones esto es todo lo que conocemos del universo todo todo absolutamente todo no es un mapa tridimensional por supuesto entonces se ve así como todo lleno de puntitos pero si pudiéramos distinguir los puntos más alejados de los más cercanos entonces veríamos toda una estructura de filamentos la respuesta es toda esta maraña de filamentos que en algún momento se formó en la historia del universo es el esqueleto del universo y tenemos indicios de cómo se forman y el momento en que terminan de formarse una vez que terminan de formarse lo único que queda es que todo el material caiga ahí caiga 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 sobre lo que llamamos el esqueleto del universo y eso se da en una época particular en la evolución de todo el universo como tal es decir no se forman nuevas burbujas ni nuevos filamentos ya todo termina y todo lo que resta de material va cayendo hacia él gradualmente entonces cuál es el esqueleto del universo es toda esta estructura formada de filamentos fíjense si en los filamentos habitan millones y millones de galaxias pues en efecto hoy sabemos que las galaxias se forman de mil maneras diferentes con el mismo resultado ¿en dónde en la historia del universo empieza la formación de galaxias? ¿en qué momento? ¿en el Big Bang? ¿en qué momento? vamos a ver un poco de la historia cósmica del universo lo que en principio sabemos ¿no? hoy estamos acá sabemos todo lo que ya describí sabemos que hay una fuerza nuclear débil fuerte electromagnetismo y gravitación ¿de acuerdo? por ahí Weber y Abdul Salam descubrieron que la fuerza nuclear débil y electromagnetismo estaban unidas antes en una teoría que se llama electrodébil y hubo algo que le llaman un rompimiento de simetría que no voy a explicar pero que se puede explicar como una transición de fase así como del agua líquido a sólido ¿no? y se rompe y entonces el electromagnetismo se manifiesta de una forma y la fuerza débil de otra forma ¿de acuerdo? entonces en el universo ha habido muchas transiciones de fase entonces vamos a empezar aquí en el Big Bang fíjense aquí está el tiempo hoy es 10 a la 9 años ¿no? es decir ¿cuánto? 10 mil millones de años casi la edad del universo se calcula hoy en 13 mil 800 millones de años ¿sí? ok entonces por razones físicas tampoco voy a describir hay una época una longitud de Planck que se nos escapa a cualquier predicción ¿no? entonces no sabemos pero sabemos creemos que hay una gran explosión ¿no? por cierto no es una explosión localizada en el tiempo ni en el espacio ¿no? sino es una explosión en todos los puntos posibles del universo esa es la explosión bueno aquí a este tiempo 10 a la menos 43 aproximadamente existe lo que pensamos que existe que es la gravedad cuántica y a partir de ahí surge una transición de fase y se separa la gravedad de todo lo demás aquí se separa otra había antes materia y antimateria que por un principio básico debería existir la misma cantidad de materia y antimateria que si se encuentran se aniquilan y si se aniquilan no existe nada pero hay un principio que se viola un principio físico que se viola cuánticamente o sea unas veces y otras veces no y no rompe las leyes de la física y entonces predomina más materia que sobre materia que es lo que da origen a todo lo que vemos ya estoy ¿no? y sucede algo extremadamente importante un proceso de inflación estamos hablando a 10 a la menos 36 segundos del Big Bang ¿se puede imaginar 10 a la menos 36 segundos? bueno ahí está ¿no? es justo aquí en el momento de inflación cuando se da ese el fin de la gran unificación que son las fuerzas unidas en una transición de fase que te voy a describir donde se da el surgimiento de todas las semillas de toda la estructura en gran escala del universo que hoy conocemos ¿ok? a ver entonces aquí se da una transición de fase aquí no lo mencionan aquí en los constituyentes del universo por ejemplo están los quarks están los leptones son neutrinos electron monta hombre ¿verdad? están los gluones son las fuerzas las partículas de intercambio de fuerzas y algo que no se menciona pero yo lo voy a incluir son todas las partículas de materia obscura que ¿qué es? no sabemos ¿no? pero existen porque creemos en las teorías de gran unificación han dicho que son neutoritos gravitones fotinos acciones esvalerones quark nuggets en fin miles de candidatos que provienen de las teorías de gran unificación ¿sí? ¿han visto el proceso de cómo se congela el agua? ¿todos? ¿sí? alguien que me diga rápido cómo se congela el agua a ver levanten la mano ¿quién ha visto cómo se congela el agua? nadie ha visto ahora nadie ha visto nadie pero así no 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 sé tú dime cómo ves que se congela el agua bueno tú has visto que del centro se fue ok ¿qué más? manera hasta que llegan a un estado total de compresión o sea el paso del líquido a sólido no es instantáneo es gradual incluso cuando termina la fase quedan burbujas bolitas como que se ven más blancas que otras de la parte e incluso se ven así como fisuras ¿no? ¿cierto? bueno vamos a ver rápido y espero que aquí me dé esto bueno fíjense cómo sucede una una transición de fase líquido a sólido del agua la transición es discreta espacialmente es decir en el espacio ocupado por el agua un pedacito se convierte en hielo y otros en líquido y luego otro pedacito y así es discreta espacialmente pero también es continuo temporalmente es decir porque el proceso de formación de hielo no se detiene empieza aquí luego acá o sea temporalmente es continuo ¿no? y esas bolitas que mencionamos son fluctuaciones de densidad ¿por qué son fluctuaciones de densidad? porque el hielo es menos denso que el agua líquida ¿sí? por eso flotan los vasitos de cerveza ¿no? ¿ya? ¿20? no pues no voy a no voy a ver nada se suponía que aquí tenía que no pues no bueno tal vez este no sea importante pero es es un video de cómo donde muestra cómo es la fase la transición de fase de líquido a sólido ¿no? y cómo al final resultan esas como estrías o franjas y burbujitas y todo eso que se ve en el hielo pero bueno no jalo bueno en el universo es lo mismo no voy a entrar aquí en detalle pero este el universo antes se encontraba en un estado cuántico bla 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 que pasa de este falso mínimo o meseta a este a través de una transición de fase entonces la bolita representa el estado del universo ¿no? entonces pasar de aquí a acá significa que aparece en una región del universo el equivalente a una a un pedacito de hielo ¿no? entonces una parte del universo cae aquí y se forma una gotita de hielo que es una de estas un tiempo posterior cae otro pedazo del universo aquí y se forma otra de estas y así y así sucesivamente entonces es un cambio de fase ¿de acuerdo? se van formando pequeñas le llamamos fluctuaciones de la densidad ¿de qué densidad aquella formada por quarks por leptones por materia oscura que están ahí en un medio pero que se empiezan a aglomerar son cambios en la en la densidad ¿de acuerdo? bueno como el Big Bang es caliente entonces toda esa materia quarks leptones todo eso y los los primeros átomos que empiezan a formarse están todos inmersos dentro de un mar de fotones de altísima energía porque el universo está muy caliente millones de grados Kelvin entonces a esas temperaturas pueden disociar cualquier cosa hasta los átomos hasta los neutrones los pueden disociar los protones pero llega un momento en que se desacoplan las bolitas de la radiación aproximadamente un millón de años después de la gran explosión y entonces esas bolitas que son conjuntos de átomos formados por protones y neutrones empiezan su evolución y aquí pues de una vez aprovecho para decirles de una vez y por todas a qué se refiere la gente cuando habla de materia oscura fría y materia oscura caliente entonces cuando habla por ejemplo de materia oscura caliente que hoy en día está en desuso es porque toda la materia de aquí es relativista es decir se mueve a velocidades extremadamente grandes de tal forma que la la aglomeración de material de aquí pues simplemente no se aglomera se disipa la arrastra toda la radiación y es por eso que si se van a formar las estructuras que hoy observamos se tienen que formar las más grandes primero y después las más chicas en cúmulos en galaxias en estrellas a través de fragmentación el más conocido el más aceptado hoy en día es la materia oscura fría cold dark matter es porque no es relativista o sea la temperatura bueno al momento del desacople no es suficiente como para que borre o barra todos los núcleos atómicos que empiezan a juntarse para formar hidrógeno o helio berilio litio que son los primeros elementos químicos que se forman entonces empieza empiezan a evolucionar en forma independiente cada bolita de estas y entonces por ejemplo conocemos algo que se llama la masa de jeans es una masa tal que va a depender de la temperatura y va a depender de la densidad del material por ejemplo si la densidad es muy muy alta la masa de jeans o sea necesito poquita masa para colapsar pero si la temperatura es muy alta la radiación hace que eso no colapse se lo lleve ¿de acuerdo? entonces ese término de la masa de jeans es muy importante y tiene que ver con las condiciones iniciales de densidad y temperatura que tiene el universo ¿de acuerdo? pero acuérdense estas ya son perturbaciones de densidad es lo que va a dar origen a todo lo demás eso lo sabemos porque en 1992 el COVID detectó estas fluctuaciones en la temperatura que están relacionadas con las perturbaciones en la densidad es decir siempre que hay una fluctuación de la densidad viene acompañada con una fluctuación en la temperatura si hoy en día la temperatura del universo promedio es 2.7 grados Kelvin ese es el gran mérito de la tecnología y de la ciencia que el COBE pudo detectar una millonésima de variación de grado Kelvin o sea es un logro tecnológico impresionante ¿no? entonces puedo detectar esto de tal forma que las regiones en azul son las regiones calientes las regiones aquí no se ve muy bien pero hay otros más recientes las regiones en amarillo son en donde se empieza a formar las estructuras por aglomeración gravitacional y por un tiempo aislado por un tiempo corto perdón la evolución de las perturbaciones es aislada es decir estas bolitas de las que hablábamos aquí empiezan a evolucionar solitas empiezan a colapsar o siguen expandiéndose por la expansión del universo y la radiación ¿no? solitas no interaccionan con los demás eventualmente eventualmente todas estas todas van a interaccionar gravitacionalmente todas entonces por un tiempo corto la evolución de las perturbaciones es aislada las protogalaxias que se empiezan a formar aglomeraciones de material colapsan a diferentes tiempos no todas al mismo tiempo forman discos es muy fácil formar discos cuando se tiene por ejemplo imagínense una masa de gas aquí interactuando con otra masa acá o sea una distribución de masa que no es isotrópica entonces el gas empieza a dar vueltas y cuando eso colapsa por conservación de momento angular empieza a formarse un disco entonces es muy fácil formar discos en el universo los primeros son los que son los primeros que se forman sufren fuerzas de marea es decir la interacción entre una y otra pueden colisionar incluso se pueden fusionar y aquí se supone que tendría que jalar el video pero no hay video no está ¿y crees que si está el video fuera lo pueda reproducir? no 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 está en un archivo ajá ¿y cuál será? a ver déjame ver si se puede déjame ver si se puede ver si no pues se los debo esa es esa mía esa es la formación del disco ¿sí? va a empezar a distorsionarse por la interacción gravitacional con otros objetos con otros discos que andan por ahí ¿no? se deforma por la interacción con otras galaxias otros discos y empiezan a aparecer los vasos espirales dice aquí solo dos cosas pueden producir vasos espirales que las estrellas viajen en órbitas circulares lo cual sucede en un disco y y la otra bueno y la interacción de marea con otras galaxias ¿no? entonces por eso se crean esa ok listo regresamos a la presentación ahí está ¿no? aquí ¿la cerré? ah ok entonces nos vamos hasta hasta allá entonces vean la formación de discos y la formación de brazos espirales es muy fácil es de lo más natural pero las galaxias empiezan a interaccionar se están moviendo van a colisionar pueden destruir sus brazos espirales pueden destruir los discos pero al final la suma de dos momentos angulares termina en un momento angular diferente pero al fin y al cabo momento angular ¿de acuerdo? a ver entonces lo que van a ver ahorita es justamente la interacción de miles de galaxias destruyéndose y formándose entre sí es a ver abajo no es ese es cuál es creo que es este no no es eso no no es eso a ver más abajo no más abajo no no eso tampoco no así a ver baja un poco más o arriba tampoco hay más arriba bueno entonces no está bueno pero vamos a ver esta de aquí esta de aquí esta no eso tampoco entonces cuál es déjenme ver déjenme ver es este esa es la forma una simulación de la formación de una galaxia tipo la vía láctea aquí hay discos y hay discos con brazos espirales y colisionan y se fusionan y al final queda una galaxia espiral ¿de TNI? no? hay gas hay gas y sí es hidrodinámica con gas metido ahí sí también hay material pero es se mete a través de la basa de las partículas que creas que es materia oscura ¿no? no como puerta ¿no qué? así como una fuerza también pues un halo que tiene todo eso bueno aquí creo que ya me adelanté pero mire esta esta imagen de aquí congelada esta podría ser más o menos la imagen de la vía láctea con Andrómeda ¿ok? es más hoy hoy sabemos que Andrómeda y nuestra galaxia se van a fusionar hoy sabemos estamos segurísimos de eso aquí pues no sé por la cómo salió la simulación esta galaxia rota sobre un eje así y esta pues también ¿no? entonces ¿cómo se suman ambos momentos angulares va a resultar en la formación de un nuevo disco entonces fíjense bien cuál es la teoría por si fallan los demás videos existe una gran cantidad de discos que vienen rotando de diferente forma unos así otros así como sea la suma de dos discos va a dar otro disco eso ya lo vimos aquí ¿de acuerdo? el punto es que cuando se fusionan varios discos casi al mismo tiempo de tal forma que anulan todo su momento angular no hay nada que le impida al gas caer al centro ¿están de acuerdo? lo que hacen las rotaciones es impedir que el material caiga hacia el centro por eso se mantiene orbitando entonces si no hay momento angular todo el material cae y eso es lo que pasa en la formación de las galaxias elípticas las galaxias elípticas son la formación de esferoides debido a la colisión de discos o de una gran cantidad de discos que anulan todo su momento angular entonces todo el material cae ¿de acuerdo? ¿quieren seguir viendo esta? Antonio ¿el próximo Jona? ¿ya eso da? dame tres minutitos ¿le regresamos? no, no, no no tanto ahí ¿le regresamos? o sea es muy difícil destruir discos de galaxias, muy difícil estos de aquí estos, estos eran galaxias pero la colisión frecuente con estas y con estas mismas entre ellas las han destruido entonces mucho del material que tenían ya se lo comió entonces hoy en día en efecto vemos por ejemplo la vía láctea o andrómeda eso es lo que no sabíamos antes, es reciente andrómeda o la vía láctea con una gran cantidad de galaxias enanas tal que la andrómeda y la vía láctea se han comido todo el gas y todas las estrellas de las galaxias algunas de ellas han quedado solamente en núcleo bueno hay muchas cosas bien interesantes que platicar pero ya se acabó el tiempo vamos a seguir con esto vamos a seguir con la segunda parte y ahorita vamos a pasar a las preguntas de señal pregunto o sea el diagrama que les mostré de joven viene la clasificación y eso es porque se forman primero los bísimos depende de la masa y depende del momento angular claro tú viste ahí la colisión hace una nueva galaxia espiral con otras propiedades otro tamaño del núcleo y más, más entonces pensamos que en estas secuencias de Hubble van mutando van cambiando solo para animarnos que vengan a la próxima el problema de las galaxias barradas es todavía más interesante tiene el núcleo de la galaxia un disco con brazos espirales pero tiene una barra ahí metida de puras estrellas y eso está interesante pues eso ¿qué pasa? ¿qué pasa a las mujeres de las mujeres de las galaxias? ¿qué pasa a las mujeres de las galaxias? ¿qué pasa a las mujeres de las galaxias? así si es cierta no sabemos lo único que sabemos es que es una es un objeto muy masivo que colapsó y que Einstein explica una curvatura gigantesca en el espacio o sea como un hoyo por eso es un hoyo que tiene un radio característico de tal forma que cualquier cosa que cruce ese radio hacia adentro jamás no volvemos a ver jamás no sabemos qué pasa lo perdemos y los detectamos porque alrededor se ve todo el material que va cayendo que se va a quedar se le llama un disco de acreción el material que va cayendo al hoyo negro no podemos ver el hoyo negro no lo podemos ver pero ese jet que les mencioné no lo podemos explicar si no hay un hoyo negro o las ondas gravitacionales que se acaban de detectar hace dos años sugieren la existencia de hoyo negro es decir provienen de la colisión de dos galaxias que son muy frecuentes ya vieron que son muy frecuentes en el universo que son tan masivos así tan masivos que generan ondas gravitacionales hacen que el espacio vibre o sea es evidencia ahora ¿qué hay? no logramos comprender ven sí ¿y existe la fusión de una galaxia que haga una elíptica? ¿y cómo no? sí esa pregunta es para la próxima para que ven si nos dijo que no pudiera salir nada de ellos ¿y si no pudiera salir nada de ellos? porque esos no salen del agujero negro salen de la periferia de este radio horizonte de eventos es como que me hace cuenta el hoyo el conducto de un lavabo tú abres la llave y tienes un flujo grande de material entonces va así pero si no es más entonces hace como que salta el agua ese es el reloj ¿ya? ¿no? ¿ya? 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 el único efecto de materia oscura es gravitación no hay duda entonces también como parte entre ellas no hay interacción contrario a las masas de la de Newton normal sí pero la interacción de materia oscura con la materia normal es puramente gravitacional no hay ni electromagnética ni nuclear débil ni fuerte nada más gravitación choca a colisionar a fusionarse de hecho pero no están diciendo que los no tienen que salgan de la constante de la humanidad pero bueno las fuerzas van a dar un poco a la distancia más de o sea tú puedes tener un par de galaxias a millones de años ¿no? que como par se están pero como par van a interacción yo 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 sí producto de las colisiones queda material residual que se escapa supongo que a la atracción gravitacional entre ambas galaxias no sé ¿sí o no? no sé si sí ¿cuánto es? ¿y qué le pasa? ¿tiene potencial para formar más galaxias? no no es que escape más bien se dispersa pero no llegan a lo que llamamos la velocidad de escape como para irse aunque hay gente que ha dicho de estrellas intergalácticas justamente por eso otra parte de la plática va a ser mostrar una gran cantidad de galaxias que en un telescopio normal tú ves así una galaxia y tú dices sí son cuatro galaxias pero cuando la ves en otra longitud de onda hay puentes entre ellos o sea han colisionado ¿a dónde va a quedar cada una de esas colas que quedan de estrellas? no sé a lo mejor a la galaxia más cercana pero se ven en una longitud de onda por ejemplo en el visible se ven galaxias así distribuidas y cuando ves el mismo sistema en otra longitud de onda ves una gran cantidad de conexiones ahí porque han interaccionado la Vía Láctea y la Andrómeda es uno de ellos muy alta muy alta y si no es por eso es por la vida del sol un poco pero ¿y cómo lo que ¿no? ¿el lunes? ¿el lunes? ¿el lunes? ¿el club? a los niños uno de ellos se llama el problema que se llama se llama que es pero se refería a todo un universo ¿Es todo el universo visible? Habría que entrar en detalle de esto del Big Bang. Pero lo que describimos ahorita es una burbuja de luz en todo el espacio, en todo el universo. Es lo que vemos porque la luz ha podido viajar 13.800 millones de años. Pero hay regiones que no podemos observar. O sea, prácticamente el universo es infinito. Lo que estamos describiendo es el universo de nuestra burbuja. Sí, muy buena pregunta. Lo que vimos en los filamentos, vimos que todos estaban en el universo de los filamentos. Sí, la misma. ¿Vas a quedar en el universo de las galaxias? ¿Vas a quedar en el mundo en el universo de todas las galaxias? No, no. O sea, los filamentos es el lugar donde se forman todas las galaxias. Y hay material hoy en día que está cayendo en los filamentos. Pero, como les decía, el esqueleto ya está formado. Ya, lo único que resta es esperar a ver que todas caigan. Y entonces va a quedar todo como filamentos. Como un conjunto de filamentos. Que haya movimientos internos de galaxias que choquen. Perfecto. Pero ya el esqueleto, ahí se va. No, no, no. No, no es el episodio. No, es una forma de representarlo. O sea, tú cuando tratas de describir todo lo que tienes arriba y abajo de ti, en un mapa. Pues lo más sencillo es que digas, sí, puede ser un círculo. Pero en realidad no es un círculo. O sea, es como tratar de proyectar dimensionalmente todo lo que ves sobre la bóveda celeste, sobre una esfera. O sea, si pudiéramos subir ese mapa que mencionaba, nosotros estaríamos en el centro y veríamos todo. Pero como no podemos hacerlo, pues entonces cortamos la bóveda y la hacemos plana. Y así resulta. Gracias. 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 es plausible, no demuestra nada, ¿no? Es posible, es altamente posible. Este... Ya me lo sé. Ah, de lo de las galaxias en dentro. Entonces, en estas simulaciones se veía toda esta cantidad de objetos alrededor. Que nosotros no veíamos. Y entonces decía, los que hacen las simulaciones decían, a los que observan, oye, como que debes de ver miles de cosas ahí arriba. ¿Por qué no checas? Y resulta que la humanidad está interesada en construir grandes telescopios para ver hasta, pero hasta por allá. No para ver aquí. Entonces le pidieron a los astrónomos aficionados que con fotografías de larga exposición sacaron fotos de aquí. Y descubrieron miles de galaxias en él. ¿Por qué? Pues porque no ves las cosas que están aquí cerca, ¿no? Tú estás diseñando telescopios para ver a lo lejos. Entonces, los simuladores numéricos le dijeron a los observacionales es que debes de encontrar tal y se encuentra. Fíjate que debes de ver también eso en tus simulaciones numéricas. Sí, perfecto. Ahora, lo que ha quedado pendiente es que en las simulaciones numéricas esas burbujas no están completamente llenas pero tienen una gran cantidad de galaxias pequeñitas. ¿Y esas las simulaciones que eran o menos que eran o menos? No, bueno, es interesante. la respuesta es sí. Pero fíjense, la simulación, fíjense este punto bien fino de los resultados. Si las galaxias elípticas encuentran la respuesta a su existencia por la colisión de discos, eso quiere decir que las galaxias elípticas enanas las chiquititas también. Entonces, hay disquitos. Hay disquitos que se van por venir. ¿Ok?